cuando estamos abriendo una imagen y queremos compararla con la otra podemos compararla las dos a la misma vez simplemente tenemos que hacer clic muy buenas a todos amigos de youtube hoy les voy a mostrar cómo hacer esto lo primero que vamos a hacer es cuando estamos abriendo una imagen y queremos compararla con la otra hacemos esto entonces volvemos atrás volvemos adelante pero podemos compararla las dos a la misma vez simplemente tenemos que hacer clic aquí abajo y listo y así podemos ver las dos imágenes superpuestas una de al lado de la otra y podemos poner más este ejemplo es sólo con esta imagen es cuanto hasta la próxima muchísimas gracias